Obrigado Marcos, siempre un prazer conversar con você y ter você aqui con a gente. Obrigado. Bueno, vamos abrir ahora para algunas preguntas, inquietaciones, cuestiones que desean hacer. Bueno, yo voy hablando en portuñol acá. Si quieren, pueden ir acá para... Tenemos... Bueno. Si, es una buena pregunta. Con relación a las tempestades solares, cuando ellas van a acontecer o cuando ellas acontecem, cuando a gente tiene algún tipo de aviso disso, lo que acontece es que son restritas las operaciones fuera del vehículo, entonces todas las actividades extraveiculares son canceladas. Durante algún periodo que ellos avisan, nosotros procuramos estar en el NO1, que es uno de los módulos donde a gente concentra agua en la estación, en las paredes, entonces a gente tiene un poquito más de protección de partículas, de particulares, de radioactivos, etc., de radiación, y entonces ahí es el mejor lugar para se ficar en estos momentos. Hola. Infelizmente la estación espacial aún no tiene algún tipo de protección contra radiación adecuada, que sea más efectiva o eficiente durante tiempos grandes como este. No caso de los voos pretendidos para Marte, por ejemplo, eso va a ser una necesidad muy grande, y eso es una de las cosas que dentro de las pesquisas dentro de la NASA y fuera, que a gente espera que otros países contribuan también con ciertas partes de pesquisa, este tipo de protección es una de las cosas que interesa y mucho. Entonces, si alguna universidad, si algún centro de pesquisa, si algún grupo de estudios, si algún grupo de estudios, si tuviera algunas ideas o pudiera trabajar en esto, es un punto muy interesante para el programa espacial de la humanidad como un todo. Bueno, sobre todo para los otros, cuando ocurren las tempestades solares, las actividades extravehiculares, los EIAs, son suspensos, y los astronautas se quedan bajo un local de la estación que es protegido por el agua. El agua es una protección natural de radiaciones, sobre todo en el espacio. Es utilizada también por los tripulantes de la nave. A pesar de que sobra mucha agua, ¿no? Hay agua, ¿no? ¿No? No hay expelida agua, ¿no? Cuando hagan las preguntas. En la estación, no. Entonces, en el avión espacial, sí, en la estación, no. Entonces, los astronautas se quedan ubicados en este compartimiento para que no reciban gran cantidad de radiación. Y esto es un problema para los viajes de largo curso. Por ejemplo, para Marte, cuando en esta situación hay que tener un tipo de protección que no existe todavía, que necesita ser desarrollada por empresas, o por emprendedores, o por pesquisadores que quieran hacerla. ¿Otra pregunta? Buenas. Buenas. Adelmo Sandino de Nicaragua. Quería preguntarle cuál fue el desafío más grande que enfrentó estando en la estación y cómo lo superó. Y, por otra parte, quería preguntar cuáles son las perspectivas que tiene Brasil para continuar en el proyecto, ¿verdad?, de la estación espacial, dado ahora que vemos a más países participando emergentes como China e India, y ahora México, que ha anunciado recientemente que tiene planes concretos para establecer su propia agencia. Gracias. Vamos responder en dos etapas. La primera etapa es la cuestión de desafíos. Yo creo que el tiempo todo, en la vida de nosotros, en un proyecto grande como este, se pasa por desafíos. Y es difícil decir cuál sería el mayor, porque eso es relativo también al su desarrollo o sus habilidades en aquel instante específico. Por ejemplo, cuando yo era criança, en Bauru, el gran desafío para mí era conseguir estudar y ayudar en casa. Para mí, aquello era un desafío muy grande en la época. Hoy, si fuera hoy en día sería mucho más práctico para mí, pero en la época era un desafío muy grande, mantener la participación brasileña en la Estación Espacial Internacional, desde 1997 hasta 2006, cuando tuvo el vuelo. Era un desafío enorme también que nosotros tuvimos que trabajar, muy encima con la industria, con la industria brasileña, la Federación de las Indústrias del Estado de São Paulo, por ejemplo, el propio SENAI, la Agencia Espacial, para que si el proyecto fosse mantido y que la misión sucediera, entonces, porque dependía del proyecto. Después, durante la misión en sí, el propio cuerpo, la fisiología, es un desafío también porque, apesar del entrenamiento te dar una idea de lo que puede suceder, usted no sabe exactamente como su cuerpo va a reagir. Y hay unas reacciones muy extrañas, de dolor de cabeza, hasta usted se habitua a 0G, usted pasa unos tres días allí complicados. Y después de la misión, diría que el desafío es aún mayor, porque, imagina lo siguiente, vamos hacer una comparación con aviones. Enquanto usted está voando a baja altura, está voando devagarinho, a baja velocidad con un avión pequeño, usted no tiene mucha resistencia del ar. A medida que usted empieza a voar más rápido, usted va aumentando esa resistencia del ar, empieza a aparecer cerca del subsónico, van a aparecer ondas de choque, etc. O sea, cuanto más usted progre en un programa, más van ser las resistencias, más van ser las dificultades. Entonces, después de la misión espacial, las dificultades son grandes también en sí mantener los proyectos relacionados, en sí demostrar la importancia de eso para la educación y así por diante. Entonces, existen también desafíos grandes después. Daqui a poco respondo a la próxima pregunta. Dejame pasar a eso. Los desafíos. Los desafíos son proporcionales a la etapa de su vida. Cuando eres niño, tienes algunos desafíos. Marco tenía un desafío que era estudiar y trabajar también para conseguir recursos financieros para vivir, para progresar sobre todo. Después, en la universidad también con sus desafíos, y después en el vuelo, la adaptabilidad, los problemas que surgen cuando está en ambiente de microgravidad, son también muy grandes. Después del vuelo en el espacio, hay que tener también mucha gana de querer superar los desafíos e intentar hacer los programas, los trabajos, para que más gente pueda progredir, progresar también en esta área. Entonces, en cada etapa de su vida, tendrás desafíos y tendrás que vivir con ellos. En la segunda parte, con relación al programa espacial en Brasil, actualmente, el programa espacial brasileño, tiene tres bases, tres bases, directrices o programas principales. Uno de ellos es el desarrollo de satélites y cargas úteis, incluyendo experimentos, incluyendo todo el estudio de microgravidad, y etc., de sistemas espaciales. Este es uno de los programas, normalmente, empurrado o llevado a cabo, por el INPE, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, en San José dos Campos. Otra perna del programa, otra base del programa, son las plataformas de lanzamiento. Tenemos dos en Brasil, una raramente utilizada, después puede ser utilizada para foguetes pequeños, y en Natal, en Río Grande del Norte, llamada Centro de Lanzamiento a Barreira do Inferno. Y otro, en Alcántara, que es una base para foguetes médios, que es el centro de lanzamiento de Alcántara, que una de las plataformas fue destruida en una queima acidental del VLS, del veículo lanzador de satélites, algunos años atrás. Y esta base está siendo reconstruida, ella es muy bien localizada para lanzamientos, ella es próxima del Equador, y está haciendo un gran esfuerzo en la reconstrucción de esta base. Va a ser muy útil, no solo para el Brasil, pero para todos los países que pretendan participar de programas, de lanzamientos, con recursos y con infraestructura, nuestra, vamos decir así, América do Sul, América Central, etc. Las Américas aquí. Además de esto, una otra base del programa espacial es el desarrollo de los vehículos lanzadores. Entonces, de foguetes, tenemos foguetes suborbitales con bastante suceso, fabricados en San José de los Campos, por el Instituto de Aeronáutica y Espacio. Un de ellos es el VSB-30, que es utilizado también por Alemania, que es utilizado por varios otros países en lanzamientos comerciais de este vehículo, pero es suborbital. Tenemos el desarrollo del vehículo lanzador de satélites, que es un foguete de medio porte, y este también ha sido una de las prioridades de la agencia espacial brasileña en este presente momento. Entonces, el Brasil debe lanzar un foguete de este muy breve, con suceso. Entonces, el VLS, las prioridades del VLS, y los centros de lanzamiento. Los satélites están yendo bien. Tenemos satélites nacionales y satélites en parcería con otros países. En especial, un programa de mucho suceso es el programa de satélites de censuramiento remoto, con la China. Un satélite sino-brasileiro. Bueno, el programa espacial brasileño está basado en tres pilares, en tres líneas. La primera, que está relacionada con el desarrollo de satélites orbitales, para el desarrollo de satélites orbitales. Este campo es, sobre todo, trabajado por una institución, que es el INPE, es una institución nacional de pesquisas en espacio. Una segunda línea de trabajo, un segundo pilar de trabajo, es el desarrollo de lanzadores, de juguetes lanzadores de satélites. Y ahora, el Brasil está, sobre todo, trabajando en los satélites, los lanzadores de medio, en medio porte, de media, media intensidad, media, bueno, capacidad. Y un tercero punto, son las bases de lanzamiento. Hay dos bases importantes en Brasil, una en el departamento de, en la ciudad de Natal, en el departamento de Río Grande del Norte, y otra en la ciudad de Alcántara, en Marañón, en el departamento de Marañón. Este segundo, es muy bien ubicado, porque está cerca de Ecuador, puede ser utilizado para el lanzamiento de juguetes, de gran deporte, en el futuro, y también estos de medio porte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Gracias. Último. Una última pregunta. Dos cosas. José Lías, de República Dominicana. Antes que todo, felicitar a los venezolanos, porque hace unos minutos, lanzaron su primer satélite al espacio. Así que... Y la pregunta mía es, hay muchas personas que dicen, ¿por qué gastar tantos millones de dólares en el programa espacial? Bla, bla, bla. Yo creo que el futuro de la humanidad depende de eso, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Esta es una pregunta muy interesante. En especial, yo diría para los nuestros países. No estágio de desenvolvimiento científico-tecnológico de nuestros países, en contraste con los problemas sociales que a gente assiste, los países también, tanto en la área de educación, en la área de salud, en varias áreas sociales. Entonces, este contraste entre problemas sociales y desarrollo de tecnología genera siempre dudas a respecto de la aplicación de investimientos en ciencia y tecnología, siendo este el orzamiento único, vamos decir así, para tratar de todos estos problemas. Creo que la respuesta a esto viene de una comparación práctica. Imagine lo siguiente, yo moraba en Bauru, los mis padres eran pobres, y a gente vivía realmente apertado en orzamiento. Una de las cosas que mi padre podría hacer, como, vamos decir así, que el presidente de la casa, podría pegar ese orzamiento y decir así, que ese orzamiento va a ser para cuidar de los problemas básicos aquí. A gente va a cuidar de la salud, a gente va a cuidar de la salud, a gente va a cuidar del andamiento de la residencia aquí, y usted no va a estudar, porque yo no tengo dinero para pagar a su escuela. Lo que quería hacer? A gente iba a continuar a gerar los mismos problemas siempre y siempre, porque nadie aplicó investimiento en el futuro. Investimiento en estudos, investimiento en ciencia y tecnología, para que aquella condición como un todo mejorase. Esto ahí, extrapolado para un país, yo veo de la misma forma. No se puede esquecer de los problemas básicos, fome, salud, etc. No se puede esquecer de eso. De la misma forma que no se puede esquecer de la educación, para formar personas, y yo creo que la educación es el investimiento essencial de cualquier país que quiera se desarrollar y crecer, que tenga una población, culta una población estudada, preparada para assumir posiciones, assumir empregos y cargos. Y usted no puede descuidar de la ciencia y tecnología, porque si usted no hacer eso, usted va a depender de fuera. Y si usted depender de fuera, va a ficar cada vez más caro. Además de crear una dependencia, lo que no es saludable. Ninguém quiere ser colonia de otros países. Nos queremos ser estrategicamente bien preparados. Nos queremos tener nuestras cosas, que queremos desarrollar nuestros sistemas, desarrollar nuestra ciencia y nuestra tecnología, prontas para nuestros problemas específicos y no comprar soluciones propias de otros que muchas veces no funcionan para aquellos problemas específicos. O sea, una nación realmente soberana, tiene que tener educación, ciencia y tecnología. Entonces, no se puede olvidar de eso, así como también no se puede olvidar de los problemas básicos. La distribución de los orzamentos va a ser dentro de las posibilidades, pero que no se puede olvidar de ningún lado ni del otro. O sea, ni del punto donde estamos andando ni ni para donde queremos ir. Esto también es cierto. ¿Será que recuerda? Estoy haciendo un teste de memoria aquí contigo. Marcos hizo una comparación de su vida personal con el orzamento, la plata de un país todo. En su vida personal, él vivió la situación de una familia muy, muy pobre que no tenía recursos materiales para estudiar, por ejemplo. Entonces, si su padre hubiese hecho una opción por la sobrevivencia solamente y no sobre los investimientos en su educación, ellos estarían posiblemente hasta hoy viviendo en la línea de pobreza. Entonces, es fundamental para un país que haga algo muy similar a esto que le trae su experiencia personal. Sobre todo porque si en un país vivimos haciendo, comprando la tecnología y la ciencia de otros países, compramos soluciones que muchas veces no valen para nuestros propios países. Entonces, tenemos que desarrollar esto en nuestra propia casa. Hacer los investimientos. Claro que sobre todo hay un problema de pobreza, de hambre que en todos los países, sobre todo en Brasil y los países de América, de Centroamérica y de Sudamérica. Esto es una cuestión fundamental que necesita de mucha gana para ser resuelta, pero hay que tener siempre la visión de los investimientos en el futuro. El investimiento en el futuro, en estas soluciones, son hechos solamente si empezamos ahora en hacer un gran esfuerzo de mirar la plata que tenemos y hacer los investimientos ciertos en ciencia, tecnología y también educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Marcos. Muchas gracias a usted. Aplausos. 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 Gracias.